Un león se comió un jabón. ¿Y? Y ahora espuma. Si no tienes familiares, vete a España. ¿Por qué? Porque ya todos son tíos. ¿Tú sabes por qué vomito en la luna? No lo sé. Porque estaba llena. ¿Cómo se dice electricista en japonés? No lo sé. Yo quito foquito. Fui a la gasolinera con Sharon. ¿Qué Sharon? Gasolina. Detuvieron a dos rompecabezas. ¿Por qué? Porque estaban armados. Mi novia me dijo que estaba embarazada de mí, pero no es cierto. ¿Por qué? Porque yo ya nací. ¿Por qué Thanos está triste? No lo sé. ¿Por qué? Thanos está rico. Cuando estés triste, agarro un zapato. ¿Por qué? Un zapato con suela. ¿Sabes cómo se quedó Bucky después de verme? No lo sé. Boquiabierto. ¿Dónde vive Iron Man? No lo sé. I don't know. ¿Tú sabes que es un lodo? No, no sé. Un pajado BD. No, 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 no. Gracias.